Los 8 criminales más estúpidos del mundo Ya he vuelto otra vez con el mundo Es que ya he vuelto otra vez con el puto mundo Sinceramente no sé que pensaban estas 8 personas Cuando hacían estas cosas Definitivamente Su nivel de estupidez es indiscutible Aunque también es verdad Que estos 8 flipaos no se aburrían Uno no va todos los días a robar a un sex shop Y entre rabo y rabo de plástico Rellenas un formulario para buscar trabajo ¿Verdad Cody? ¡Puto amo! ¿No he empezado este top? Porque no he empezado, ¿vale? Porque no he empezado Pero ya os digo que va a haber más partes No lo leéis, no lo leéis No, no, no No lo leéis Va a haber más partes, sí Sé que tenéis ganas de que salga Sé que tenéis Sé que tenéis ganas de que salga la parte 6 Del humano retrasado y no tiene cura, ¿no? Sí, entonces este es como una pequeña dosis, ¿no? Ahí No, sí Mientras sale Porque va a salir en Navidad Y entonces mientras... ¿Qué? 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 Número 8 Stanley Geddy Pues vamos a empezar con el más cutre de todos Pero cutre, cutre Mi Stanley decidió ir a robarle a un banco ¿Vale? ¿Vale? ¿Correcto? ¡Correcto! Estás en tu derecho ¡Total! Con todo lo que ellos nos roban a nosotros Pues qué mejor que ir a robarlo llegando en taxi Y diciéndole al taxista Espérame un segundo Que entro, robo el banco y salgo Tarda un segundo Tú no te agobies Obviamente cuando entró El taxista llamó a la policía Número 7 Rubén Zarate Este tiene que ser familia del anterior Rubén se levanta un día Y le apetece robar un banco Que como ya sabemos Está en todo su derecho Coge y entra al banco gritando ¡Me cago en Dios! ¡Todos al suelo! Lo típico, vamos, de los ladrones El encargado le dice Que solo el jefazo Puede abrir la caja Y su respuesta es ¡Ah, bueno! No pasa nada Este es mi móvil Cuando vuelva tu jefazo Me llamas, ¿vale? Obviamente minutos después El encargado llama a la policía, ¿no? Y le pues dice ¡Policía, qué ha pasado esto! Entonces ellos Estaban en el banco Disfrazados De, creo que de pintores Creo que le dicen No, no sé Tampoco en mucho caso Yo leo muy rápido, ¿vale? Y cuando vino otra vez Dice ¡Quiero mi dinero! Pues le pegaban dos tiros las piernas Bueno, pasaban más cosas antes Pero resumiendo En esencia Es eso Y ya está Número 6 John Morgan y Ashley Dupoe Punto 1 No te tatúes en la cara ¿Qué vas a hacer en las entrevistas de trabajo? Ah, no, espera Que eres un ladrón Pues no manches el nombre De los ladrones con clase ¡Por favor! Mira a este Kaito Kid Un ladrón de los de verdad Mirad qué elegancia Qué saber estar Y punto 2 Qué manía con robar Y enseñarlo en el Facebook Venga, partijar Que la policía no lo va a ver ¿Se puede saber por qué lo muerdes? ¿Por qué? ¿Por qué haces como si fuera un móvil? No, no entiendo nada No, no ¿Qué está pasando aquí? Hola ¡Hola! Número 5 Matthew McNally y Joey Miller Se pintaron la cara con permanente Para robar en una casa Algo falló No sé el qué Y los atraparon Es que claro Cuanto más lo piensas Más sentido tiene, ¿no? Tú dices Si yo le pongo pasamontañas negro No me reconocen ¿No? Y solo pues tengo aquí Para ver Y una boca ¿Qué tiene boca pasamontañas? Bueno, hay diferentes pasamontañas ¿Vale? Dejémoslo ahí Y no me reconocen Pues por esa regla de tres Si me pinto la cara de negro No, no veo la diferencia No la veo Sinceramente es que no sé que falló No sé que falló Por cierto El de la máscara ¿Habéis visto uno que tiene una máscara así, no? ¿Tu guapa? Sí Mi nuevo ídolo El puto amo Seguro que se las falló a todas Seguro Número 4 Cody Conner Entra a un sex shop A comprar rabos de plástico Pues no Bueno, quizás alguno se llevó Pero ese no es el tema Entra con una pistola De las que matan Me cago en Satanás Todo el mundo al suelo Lo típico, ya sabéis Y la dependienta Que aparte de golf Era de sangre fría Al parecer Se pone a hablar con él Este dice Es que mi abuela Necesita dinero Por eso hago esto Ah, pues, mira Rellina este formulario Que estamos buscando personal Para trabajar en esta tienda Este coge y pone su nombre real Y dirección ¡Hala! Diez años de cárcel Me da penilla Tenía buenas intenciones Este retrasado Mirad Como hace tiempo Que no os enseño algo Oh, sí Oh, sí Hoy toca Aprende a jugar a la ruleta rusa Con ocho Me trae recuerdos Sí ¿Os acordáis de esto? Pero vamos a ver lo importante Creo que eran tres oportunidades Son tres oportunidades que tengo, ¿vale? Venga Esto pica ¿Vale? Esto pica Como ya sabéis Tengo una vena ahí Y no me la quiero petar Quedan dos Es gracioso porque Vosotros ya lo sabéis, ¿no? Lo que había... Bueno, yo también porque lo he editado Número 3 Levy the Twaler Esta historia Marcará un antes y un después En vuestras vidas A partir de ahora No parpadeis Esto es muy extremo Levy va con su caballo Y su carro lleno de paja Se salta las normas de circulación La policía quiere detenerlo La policía quiere detenerlo Pero él intenta oír con el carro lleno paja Y el caballo No me vais a coger nunca Fuck the police Diga Esto es más emocionante Que aquella vez que me tropecé en la granja Número 2 Arielle, Arielle, Arielle Joder, vaya nombre, vaya nombre Ari, para los amigos, la para y arrestan Por estar borracha y en posesión de drogas Buenas, que diga malas, malas Siempre, siempre Cuando le dijeron que iría a la cárcel, ella sugirió Otra opción que incluían rabos Y su boca ¿Cómo empiezas esta sugerencia? ¿Cómo sale? Ey Yo, sí, a los tres Me imagino a los policías diciendo Señora, a ver, señora Que intenta decirnos Pues que yo A la chupa A los tres, sí Y no voy a la cárcel Todos ganamos Sub por sub Número 1, Joey, Joe, no, Joe no Joey Vander, Vanderbord But, mirad, mejor que lo haga Google Joey Vanderbord ¡Perfecto! Todos tenemos hobbies, ¿verdad? Bailar, jugar a la consola Snifar coca hasta no poder más O simplemente no hacer nada Porque siempre hay que hacer algo ¡Qué estrés! Pues a nuestro Joey Vanderbord Le gustaba enseñar el rabo a las mujeres por la calle Cuando de repente Viene la policía Nuestro Joey Intenta darle un puñetazo Falla Sale corriendo ¡Fuck the police! Y se topieza Por tener los pantalones bajados ¡Guau! 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 Si os gustó este vídeo Y queréis más partes Dadle a me gusta Compartiendo con vuestros amigos Y suscribiros Para mucho más ¡Fuck the police! ¿En serio? ¡Fuck the police! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!